Yo no tengo ningún oficio, mira, si gobierno... ¿Bajo qué reglamento para hacer un reglamento en carretera cerrada? Mira, te voy a decir una cosa, por eso existen las redes. ¿Bajo qué reglamento? Dime, a ver, ¿por qué lo vas a inflexionar? Dime. Yo no estoy inflexionando a la red. ¿Pero por qué lo paran? Por eso, yo no estoy parando a la red. Yo si hago una parada monetaria en el ciudadano, le digo, parada monetaria en el ciudadano, le digo, parada monetaria en el ciudadano, es un parcial, no 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 es un parcial. No es un parcial, no es un parcial, no es un parcial, no es un parcial. ¿Por qué no hay intimidad? No estoy desesperado. ¿Pero qué no hay inconstitucional? ¿Siempre y cuando? No estoy haciendo usurpación de nadie. Y no estoy haciendo... Y tampoco estoy fraccionando a nadie, amigo. ¿Pueden indicar cuál molestia por el cual lo detuvo, por favor? Por eso, estaban hablando con mi compañero. Yo simplemente estoy grabando. ¿Usted se me está mandando? Dígame la respuesta por el cual viene al ciudadano. Yo no tengo por qué decirte nada. El ciudadano está pagando un peaje. Y sigue con el resto cubierto. Yo no tengo que... El ciudadano está pagando un peaje. ¿Tú me estás preguntando? Por eso ya hablaste con mi compañero. ¿Cuál es el acto de molestia por el cual detiene al ciudadano? ¿Cuál es el acto de molestia? ¿Cuál es el acto de molestia por el cual detiene al ciudadano? No, es que están duros los atractos también. Ahora, ¿cómo no sabemos que por allá arriba nos van a hacer la chamba también? ¿Para qué quieren saber qué trago y todo? Bueno, pues esta patrulla no trae placas. Aparentemente tiene un número. Pero no sabemos si sea clonada porque no está completa la numeración. ¿Usted está diciendo que tiene 27, 23 y 27, 21? 27, 21.